Mi papel es una niña que entra en este centro, digamos, de formación de la conducta de los jóvenes y cuando está bien colocada, lo veis y digamos que es el reflejo de todo el daño que hace ese centro a los jóvenes. Y esa es un poco una historia de la música. ¿El personaje un papel un poco de vídeo? Sí, es un poco duro, pero es muy realista. Yo creo que hay muchas veces que hemos un poco engañados todos y de vez en cuando yo creo que es bueno que el cine muestre ese tipo de empresa. ¿Te gusta trabajar en cine? Sí, por supuesto que sí. Te estás compaginando todo ahora con el rodaje de internado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo llevas? ¿Es muy duro? Bueno, es duro porque nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Pero es mi trabajo, es lo que me gusta hacer y para mí no supone algo malo, ¿no? Una tortura. No me salía en... No supone ninguna tortura. Lo ves. Es cansado porque es duro. Es un trabajo como cualquier otro, pero es lo que quiero hacer. Bueno, creo que no se ha placer otra cosa. Y aparte que no has mamado a la familia y la familia, que no te salgo nuevo, ya te han enseñado y te han hablado. Bueno, yo creo que por mucho que te digan, hasta que no lo haces tú, no sabes lo que es. Entonces, sí, sí, es algo. ¿Te has pedido algún consejo a tu madre? No, no, no. Una va aprendiendo solita y se va dando con los muros y la va porque no sé. Lo que sí suele ocurrir es que las madres son las más críticas. ¿Qué te da? Nada. Bueno, igual muchas veces me dice aquí muy bien, aquí muy mal, o esto me ha gustado, o esto no, pero me critica a mí como actriz, no como hija, todavía en los momentos, claro. Pero ya te digo, es una madre normal y corriente y cuando me mira se convierte en una espectadora. ¿Nos podrías contar alguna adentrada de rodaje en la película? Pues la verdad es que he tenido muy poquitos días de rodaje y la verdad es que hay un montón. Es que es tan duro que es algo divertido, por lo menos en la parte que yo he tenido ha sido un poco complicada. Es que ya te digo, aquí hay anécdotas siempre hay un montón. Ahora mismo así, pues como una anécdota y no es tan fácil, ¿no? No, anécdotas así, pues ahora mismo no se me viene ninguna. ¿Qué te da más de las series de semana y tal, con las películas, si hay algo diferente, te gusta más? ¿Es más duro? Bueno, es que depende de las horas que te lleve y de lo complicado que es el personaje, ¿no? Pero yo creo que cine, televisión y teatro, las tres son duras y las tres son muy bonitas y es a lo que nos dedicamos. Entonces, creo que no me podría quedar con ninguna, o sea, quiero decir, no me podría quitar ninguna y me quedaría con esta. ¿Tienes algo de ti que tienes en tu personaje o en la parte superior? Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿es más fascinante los leches? Hombre, sí, es más fascinante porque te sales de ti para convertirte en otra persona y eso es lo más bonito que tenemos en esta empresa. Eres muy crítica y muy exigente contigo misma. A muchos actores no les gusta verse ni en la pantalla grande ni en la pantalla pequeña. ¿Tú procuras verte para corregir posibles fallos? Yo procuro verme cuando me tengo que pedir. Yo termino una secuencia y no voy corriendo al combo y digo, enséñamelo. Porque sí, soy muy crítica conmigo misma y, bueno, no me gusta verme y muy pocas veces me gusta. Entonces, bueno, me veo cuando no me queda otra opción que verme. Sobre todo, más para ver si lo he hecho mal o lo he hecho bien para mejorar, ¿no? Y para ver los fallos o las cosas que están en la pantalla. Hay mucha gente joven en este rodaje. ¿Qué tal es que si no la entienden? Pues es que yo con ellos la verdad que no he tenido nada, por desgracia. Yo todo es con adultos, así que eso creo que lo van a contestar mejor ellos. También se te conceder en el ramo, ¿sabes? ¿Habes conocidas de antes tú? Sí, sí, sí. ¿Habes conocido en un trabajo? En un trabajo no, pero como habéis dicho que vosotros tenéis una pequeña gran familia, pues nosotros igual nos conocemos muchos de, pues, en fin, de trabajos o de cosas a las que tenemos que ir, ¿no? Por el tema de trabajo también y ya te digo, a Gonzalo sí sí que lo conoce. ¿Y a Irene? A Irene también. ¿El naquesto más sacrificado que has tenido que hacer en el estado? Pues he tenido que dejar, he tenido que dejar muchas veces mi vida personal un poco apartada y, bueno, hay ciertos límites que te tienes que poner y quizá eso a mi edad, tan joven, bueno, a mi edad ya la de ellos, quizá sea lo más duro, pero ya te digo, o sea, Sarna con gusto no pica.